Una antigua hacienda se convirtió en esta ocasión en nuestro punto de investigación. Se localiza en Tepic y sus muros guardan casi 500 años de historia, ya que a través de los siglos, lo mismo fue un convento que un hospital para militares. Los pobladores conocen a esta edificación como la Hacienda de la Cruz de Zacate porque guarda una peculiar reliquia que recibe veneración desde el siglo XVIII. Y es que en su interior se encuentra una cruz que nunca se seca ni recibe mantenimiento y a pesar de eso, nunca pierde su forma. Sin embargo, los pobladores murmuran que este sitio está habitado por entidades fantasmales que recorren día y noche sus pasillos. Debido a eso, decidimos utilizar el Spirit Box para intentar comunicarnos con algún espíritu. Tal y como lo esperábamos, y para nuestra sorpresa, obtuvimos respuesta. Pero fue al recorrer sus instalaciones cuando al parecer alguien pretendía llamar nuestra atención, pues una de las cámaras captó el momento en que un objeto fue arrojado al equipo, por lo que esa noche la tensión y el nerviosismo fueron una constante durante esta investigación. Ok, ¿qué les parece si vamos a la parte central de este lugar? Y vamos a llegar hacia una fuente que también dicen que es como de lo que más conserva su originalidad. Vamos a acercarnos a este punto y aquí me gustaría utilizar el Spirit Box. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte en este lugar, ¿les parece? ¿Tendrás el Spirit Box, Tony? Sí. Ok, bueno, ustedes ya conocen este aparato. Sirve para tratar de contactar con ellos. A veces nos dan algunas frases, algunas palabras. Ok, vamos a encender el Spirit Box. A ver si tenemos algo de suerte. Ok. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Escucho muchas voces, ¿sí? Voy a subir un poquito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras? Brujos. Hijo brujos. ¿Cuál es tu nombre? No somos brujos. ¿Cómo te llamas? Sonia o Kenia. Voz de mujer. Creo que lo volvió a decir y creo que dijo Sonia. ¿Mande? ¿Se abrió? ¿Se abrió? Ok. ¿Tu cámara visión nocturna? Expectante hacia alrededor, porfa. Por si ves algo. ¿Te encuentras aquí con nosotros? No. Ven. ¿De qué época eres? ¿De qué época eres? ¿Qué fue eso? ¿Aquí? ¿Adentro? ¿Fuiste tú? ¿Fue yo o no? ¿Fue yo o no? ¿Fue yo o no? Ahora del otro lado. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Qué fue? Escucho un ruido atrás de ti, Tony Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Nave? Lo curioso es que no vuela ¿Ave? Hijo ave ¿Qué tiene que ver el ave? Atrás de ti, atrás de ti De esos pájaros negros Intensos ¿Qué tiene que ver el ave? Soy yo Te juro que soy yo Incluso la piel de gallina ¿Tú eres el ave? ¿Dónde quedó? Atrás, 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 atrás Cerró una puerta Esa fue Esa puerta donde estás tú, Tony Parece que cerró ¿Fuiste tú? ¿Tú cerraste la puerta? ¿Dónde fue el ave? ¿Ya no está? No está Y no podía volar por lo que vi ¿Tú cerraste la puerta? Sí ¿Estás en esa oficina? ¿Estás en esa habitación? Sí ¿Estás adentro? ¿Te puedes manifestar de otra forma? ¿Te puedes hacer presente de otra forma? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? ¿Fuiste tú? Ya no está respondiendo Oye un grito Justo cuando lo apague Oye un grito Sí, ¿verdad? Siente como muy tenso el ambiente De pronto Más de cuando llegamos Me empezó a doler La espalda baja Mucho, mucho, mucho Ah, no seas mambo ¿Fuiste? 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 Sí Voy a entrar No hay nada más que oficinas Gracias La silla Sí Algo raro huele ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puerta ¿La puerta? Sí Otra vez Una patrulla Una sirena ¿Qué fue, güey? Voló a esa patrulla ¿Tú lo viste? No se ha sacado ¿Qué fue, güey? No se ha sacado ¿Qué fue, güey? No se ha sacado ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? Eso estaba ya ¿Tú lo viste, güey? ¿Lo tienes cuando salió volando? No, 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 no salió volando Eso está muy raro Muy, muy, muy raro ¿Te pegó? No Pasó un 17 de año ¿Tú no lo viste, Tony? ¿En tu cámara? ¿No lo tienes? ¿Estás bien, Tony? Es momento de que nosotros finalicemos nuestra investigación de esta noche Dinos qué otro lugar te gustaría que visitáramos Yo soy Alberto El Arco Hasta pronto Haco un 17 de año Hey, cheруjilla Vamos a ver Te intervalos porED No lo tienes que ver